Tienes un vehículo o un inmueble para vender, véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Se entra en venta, fabricado en el año 2014, motor 1.8, el vehículo viene con aros de aleación, único propietario. Los servicios iniciales en el concesionario de la marca, fíjense ustedes, el vehículo está en buenas condiciones. Ahí tiene los espejos que vienen incorporados ya, los direccionales. En la parte delantera, fíjense ustedes, el vehículo viene en la parte baja con el dinero. Así se luce la parte de los espejos, acá tiene el logo de la marca japonesa Nissan y el vehículo está en buenas condiciones. Si lo quieren comprar, lo pueden ubicar en el 998-24-3923. Los esperamos en CarrosOK.com, 998-24-3923, Carros OK, compra y venta de vehículos e inmuebles. Los esperamos en CarrosOK.com.